Hola, grandísima hoy esta mujercita, si no digo, ninguna preocupación alguna creo que tiene, para esos perritos que solo piensan comer, cagar y dormir nomas, la manga hoy, pero si marido ya está queriendo ya. Ahora va a salir. Bueno, dame las jambes, las jambes que se despiertan en mi abuela. ¿Y ahora esto como lo quieres salir? ¿Eh? Chamanga, esta pintura no sabía salir. ¿Qué? ¿Y ahora? ¡Uy, una vela! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te despertaste? ¡Pica la boca, qué mono! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué? 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 ¡Nada la voz! ¡Ya vos qué te pusieron las manos! ¡Ah, no! No, no, nada, estaba haciendo allá un trabajito y me manché la mano! Comenzándole bien, me va a ver a la lucha Ay, mi hijo, un poquito perece Lucha, buenas tardes, señor ¿Señor? Rosa María ¿Por qué me di? ¿Por qué te ríes? ¿Voy a que te comiste, payaso? ¿De la cara pintada o qué hago? ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, es que me acordé de un chiste Ah, sí, cómo no ¿Qué está haciendo por huevo, creo hoy? Huevo de gallina ¿Sabes, huevo es vitamina para el cerebro? ¿Se entiende? Me voy Ah, no, no, ¿qué era por acá? Esa bicha se ríe por la santa, solita ¿Quién dicen que es que se ríen así solitas? Se cuantan esas picardías ¿Oé está el vecino? Buena ¿Qué? ¿Por qué no está ríense de mí usted? ¿Yo? No ¿No, yo? ¿Qué? ¿Está pasando? ¿De qué se come un payaso? ¿Qué? Tengo la cara que está que se ríe ¿Ah? ¿De qué se ríe? Es que se amaneció chistosa ¿O sea que le parezco un chiste? ¡Sí! ¡Estás ríeendo! ¡Ah! 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 ¡Peguito, díte quién era! ¡Ah! ¿Y en qué mamá tuve? ¡Ya busqué, te puse las manos! ¡Ah, no! ¡No, no, mamá! Estaba haciendo allá un trabajito y me manché la mano ¡Este pacho cabeza de huevo tenía que ser! Ni creo que eso se va a quedar así Y lo hago la cara y va a ver ¡Uy! ¡Esto no quiere salir! ¡Ah! ¡Se está pintando mal! ¡Ese pacho me las va a pagar! ¡Ah! ¡Chiste, no chiste! ¡Ah! 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 ¡Rosa María! ¡No! ¡No te guardo rencor! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Porque yo soy una niña de bien! ¡Ah! ¡No me da un abrazo! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oye pacho! ¡Por cierto! ¡Iras a ver al vecino! ¿Ves que estaba rondeando los potreros para esos galinados cuando andan buscando? ¿Puedes saber? ¡Así mismo! ¡Iras a ver al vecino! ¿Veras? ¿Qué? ¡Que el vecino estaba rondeando tus potreros por allá! ¡¿El vecino?! ¡Así que lo vas a ver! ¡Oye acompáñame! ¡A verlo! ¡No! ¡Yo no! ¡Yo tengo que ir a amarrar al conejo! ¡Conejo! ¡No digo! ¡Ya! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¿Qué? ¡Mira! ¡Ah! ¡Uy! ¿Por qué me pegues vos? ¡Ah no! ¡Es que! ¡No! ¡Por nada! ¡Es la patadita de la suerte! ¡Papá! ¡Ahí te las! ¡Velas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Papá! 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 ¡Dame una patada! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Mira! ¿Este vecino qué pensará que se va a venir a meter? ¡No! ¡No! ¡Papá! 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 ¡Muérate Pache! ¡Oye! ¿Y vos qué haces aquí poniéndome los pies en el hombro? ¿Qué no es que me pide ver a la gente? ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¿Qué estás haciendo? ¡No! Lo que pasa es que iba pasando! ¡Iba pasando! ¡Más me quitas el tiempo! Estoy yéndome a ver a ese vecino que... está por aquí metiéndose. No lo han llamado. ¡Vueltamos! ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¡No lo pediste! Yo te iba a dar otra cosa. ¿Otra cosa? ¡Viste! ¡Vas a ver! ¿Dónde estará metido este vecino? ¡Ay, usted! ¿Qué está haciendo aquí metidazo aquí mis potreros? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que mis potreros son mis potreros? ¡Estoy viniendo a ver mis linderos! ¿Linderos? ¿Qué linderos van a ser aquí dentro de mis áreas que están aquí? ¿Qué? Yo te doy hasta con llapa. ¿Qué cosa? ¡Esto! ¡Ay, ay, no! ¡Para! ¡No, no vecino! ¡Por favor! ¡Ya no! ¡Palo! ¡Me pego! ¿Qué le pasa? ¡Ya no! Dame una patada. Manga con razón. Pero yo sé quién es la culpable. ¡Rosa marea! ¡Pacho! ¿Qué te pasó? ¡Pacho! Con razón, pues, estabas ahí que... ¡Ay, no te guardo rencor! ¿Sabes qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Eso? ¿Ah? ¡Pues un papel! ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero qué dicen en las letras? ¿Las letras? No sé, Pacho. Yo no sé leer. A ver, tú dime qué dice. No sé. Mira lo que dice. ¡Dame una patada! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Dame una patada! ¡Dice! ¡Pasa! ¡Puede esto! ¡Cara! ¿Por qué me pegas vuestra bolsa? ¡No! ¡Está diciendo dame una patada! ¡Está diciendo lo que dice el guardián! ¡Qué bueno! ¡Pasa! ¡Venga! ¡Canta! ¡Si no te la voy a perdonar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!